Hoy voy a recordarte tres hábitos protectores para tu vida. Primero, manejo y consumo de agua segura. El agua es un elemento básico para mantener la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, teniendo en cuenta que es el agua potable la que está libre de bacterias y de parásitos. Por eso todas las personas debemos consumir agua de este tipo. Y en nuestros hogares, hervirla es el proceso común, sencillo y seguro para lograr agua apta para nuestro consumo. Llena una olla con el agua que deseas purificar. Pon a hervir durante 10 minutos. Cuenta el tiempo a partir desde que salen las burbujas. Y por último, enfría y guarda. Recuerda que el recipiente donde vas a conservar el agua debe estar totalmente limpio y conservarse bien tapado. Segundo, lávate frecuentemente las manos. La medida de higiene más efectiva y sencilla que hay es lavarnos las manos con agua y con jabón. Recuerda que hay muchos momentos importantes para hacerlo. Por ejemplo, antes de manipular alimentos, antes de comerlos, después de ir al baño, después de cambiar pañales, después de jugar con las mascotas, después de llegar del exterior del hogar, entre otras. Tercero, vacúnate. La vacunación es la estrategia más importante y segura para prevenir enfermedades en todo el mundo. Hacerlo a tiempo en el esquema correspondiente le dará a tus hijos y al resto de integrantes del hogar una protección temprana y específica contra muchas enfermedades. Dipteria, tosferina, tétanos, poliomelitis, rotavirus, neumococo, hepatitis, influenza, sarampión, rubeola, pamperas, varicelas, virus del papiloma humano, entre otros. Acércate al Hospital Nuestra Señora del Carmen e infórmate sobre el esquema de vacunación o llama al número que aparece en pantalla para solicitar más orientación. Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá, Hospital Nuestra Señora del Carmen, trabajamos con el corazón. Plan de Intervenciones Colectivas 2020. Cordial saludo para todos, población carmelitana, bienvenidos a esta transmisión de Facebook Live. Mientras que más personitas se van conectando a ella, me quiero presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez, enfermera profesional y hago parte del maravilloso equipo del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Carmen de Apicalá, por supuesto, organizado, estructurado y proyectado por el Hospital Nuestra Señora del Carmen con el apoyo de la Alcaldía Municipal. No se olviden, mientras que nos vamos conectando, darle me gusta a esta transmisión y compartirla en sus redes sociales para que quede ahí guardadita y para que la podamos compartir con nuestra familia y con nuestros amigos y demás contactos que tengamos en nuestras redes sociales. Hoy es un día muy especial porque los acompaño desde el Hospital Nuestra Señora del Carmen, pero no voy a estar solo yo hablando de este tema tan importante y es la prevención de la formación y multiplicación de vectores en criaderos. Entonces, no voy a estar solo yo, sino que nos van a acompañar también líderes como tal de nuestra población, del Carmen de Apicalá, personas que por muchísimo tiempo han luchado por esta población, no solo en temas de salud, sino también en temas sociales y otros. Así que ellas nos van a contar de su experiencia personal, de lo que ellas han trabajado como tal en la población respecto a qué acciones, qué estrategias y actividades han implementado en las veredas o en los pueblos precisamente para que no se produzcan diferentes criaderos y esto tenga como consecuencia la multiplicación como tal del zancudo, del que hemos hablado en los últimos días, de la ESA EGYPTI, que como ustedes ya saben, puede transmitir como tal enfermedades como el Zika, como el Dengue y como el Chikungunya, que saben ustedes que hay algunas que son simplemente de que se produzca la enfermedad, que se transmita, de que pase todo ese curso normal de la enfermedad y finalmente de que pase, pero en algunos casos, por algunas condiciones específicas, pueden llegar a ser mortales. Así que entonces para iniciar la transmisión del día de hoy, vamos a ver el siguiente video. El Dengue, Zika y Chikungunya son enfermedades producidas por virus, que son transmitidas por este zancudo, cuyo nombre es Aedes aegypti. Este zancudo para vivir y reproducirse necesita dos cosas, agua donde desarrollarse y sangre, que la obtiene al picar a un ser humano. El zancudo adulto, al picar a una persona que tiene el virus, se infecta. El virus se replica en el cuerpo del zancudo y luego, al picar a otra persona sana, le transmite el virus. Al inicio de la enfermedad, el Dengue, el Zika y Chikungunya pueden ser parecidos por sus signos y síntomas. Fiebre, malestar general y erupciones en la piel. El problema de contraer estas enfermedades son sus posibles consecuencias para nuestra salud y la de nuestra familia. Hay que tener en cuenta que en el Dengue además se presenta dolor de cabeza intenso, dolor muscular y dolor de ojos. En el Zika además se presenta con un leve zarpullido y escozor en el cuerpo desde el primer día. Y en Chikungunya además hay dolor e inflamación en las articulaciones que pueden durar varios días. Si tienes estos síntomas, no te automediques. Acude rápidamente a un establecimiento de salud. El zancudo hembra pone sus huevos en recipientes con agua como tanques, cilindros, llantas, latas, chapitas o cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Los huevos del zancudo se convierten en larvas y finalmente en adultos en tan solo una semana. Cualquier recipiente que pueda almacenar agua puede convertirse en criadero de zancudo, por lo que es muy importante eliminarlos. Para ello sigue estas recomendaciones. Lava los tanques y recipientes grandes. Cubre todos los recipientes donde almacenes agua. Elimina los recipientes en desuso que pueden ser criaderos del zancudo. Esto es muy importante. Apoya al personal de salud que viene a realizar la fumigación que acaba con el zancudo adulto y el control larvario que acaba con las larvas de zancudo. No votes nunca en la herbicida que ellos dejan. Si viajas a zonas donde hay zancudos, usa ropa de colores claros y también repelentes. Conversa con tus vecinos sobre la necesidad de eliminar todos los criaderos de nuestras casas para no tener este vector. Es sencillo. Si tu vecino no lo hace, el zancudo entrará igual a tu casa y tu familia puede enfermar. Luchemos juntos contra el zancudo aedeza egipti. Bueno, muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones tan importantes para prevenir que este vector llegue a nuestra vida, llegue a nuestro hogar y nos enferme a nosotros o a cualquier integrante de nuestra familia. Ahora, los quiero invitar a ver de manera muy especial las tres acciones principales para prevenir la multiplicación de este vector que realizamos aquí en nuestro municipio en días pasados, en conjunto también con la comunidad. Vamos a hacer un recorrido importante por el municipio, mostrarles un poquito de qué se tratan estas actividades y yo, muy comprometida con la causa, les voy a mostrar también cómo aplico estas tres actividades. Y lo primero que voy a realizar es una demostración de cómo se debe realizar la limpieza y la desinfección de un depósito de agua, alberca o tanque para que ese zancudo no deposite sus huevitos en esa agua. Así que, iniciemos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es eliminar esta agua que está en depósito y que ustedes ya pueden ver que está muy contaminada, entonces vamos a quitar el tapón del agua y esperar que se deseche. Recuerden que si esta agua es mucha, está muy alta, pero ya está muy contaminada, para cuidar ese recurso del medio ambiente podemos reusarla. Muy bien, esperamos entonces que se desocupe. Si el agua que hay en el tanque no está altamente contaminada como la acabamos de ver, pues simplemente no la deseches y puedes realizar el lavado de ese mismo tanque con ella. Me puse unos guantes para hacer aseo en el hogar porque es muy importante proteger nuestras manos. Entonces, ya listé también agua con detergente, con fab, miren acá la espumita, y lo primero que vamos a realizar son las tareas de limpieza para remover la suciedad que es evidente y que ustedes están viendo en el fondo del tanque, que se ve como negrito y que son larvas y suciedad. Entonces, esta primera limpieza se va a realizar con un detergente que nos genere espuma como esta, ¿listo? Cualquier detergente en polvo. Con ayuda de un cepillo como este, entonces lo que vamos a hacer es, voy a colocar el tapón en el tanque para que no se me vaya a ir todo el agua con el detergente. Y entonces vamos a aplicar toda el agua con el detergente en las paredes, en el fondo y en el resto de bordes del tanque. Muy bien, vamos a empezar entonces con la remoción de toda esa suciedad con ayuda de este cepillo. Muy bien, vamos a empezar. Y mientras que realizo esta importante actividad, quiero contarles que esta enfermedad, el dengue, es una infección causada por un virus y nos podemos infectar si el mosquito infectado nos pica. Es importante que tengamos en cuenta que el dengue no se transmite de persona a persona y que es común esta enfermedad en áreas cálidas como nuestro municipio. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y los músculos, vómitos y un brote en la piel que es característico. Pero en algunos casos puede causar sangrado en la nariz, en las encías y sangrados dentro de nuestros órganos. La mayoría de las personas con dengue se recuperan en unas dos semanas más o menos. Listo, vamos a abrir entonces el desagüe para que se pueda ir esta agua con la suciedad y con el detergente que ya está contaminado a través del desagüe. Muy bien, no se olviden que lo más importante es prevenir. El siguiente paso entonces es enjuagar lo que haya quedado en las paredes y en el fondo de este tanque. Simplemente usamos agua. Bueno, también les cuento que el dengue es común en más de 100 países en todo el mundo. El 40% de la población mundial, más o menos 3.000 millones de personas, viven en áreas donde hay riesgo de dengue como nuestro municipio. Y cada año hasta 400 millones de personas se infectan con dengue. Esta infección que puede ser causada por cuatro virus, el virus del dengue 1, el 2, el 3 o el 4. Y que ustedes ya saben, porque ya lo hemos mencionado, se transmite por medio de la picadura de un mosquito de la especie Aedes aegypti. Vamos a lavar el cepillo. Y vamos a entregar por última vez las paredes del tanque. Para que nos quede libre de suciedad y del detergente. Muy bien. Vamos a enjuagar nuevamente. Recuerden siempre ser prudentes con el uso del agua, tampoco es exagerando. Muy bien. Yo creo que hasta el momento vamos excelente con este proceso de limpieza de este tanque. Vamos entonces a continuar con la siguiente fase, que es el proceso de desinfección. La desinfección no la vamos a realizar con un detergente polvo, sino en este caso con hipoclorito. Que es el mismo límpido. Así que vamos nuevamente. Acá tengo entonces una solución desinfectante que acabo de preparar. Que contiene medio litro de agua y dos tapas de límpido o del famoso hipoclorito. ¿Qué voy a hacer entonces con esta solución? Voy a aplicarla en todas las superficies. Paredes, en el fondo y en los bordes. Y voy a dejar actuar al menos cinco minutos. Y mientras aplico esta solución, les reitero que para el dengue no hay tratamiento. O sea, no hay agentes antivirales específicos por ahora contra el dengue. ¿Qué aconsejamos en la persona que ya tiene la infección? Que se les brinde hidratación. Que eviten tomar aspirina o medicamentos que contengan aspirina. ¡Listo! Ahora vamos a esperar en nuestro reloj cinco minutos. ¡Perfecto! Ahora lo único que nos falta es enjuagar de las soluciones que hemos aplicado este tanque o depósito de agua con el fin de que podamos colocar el tapón, llenarlo de agua y empezar a hacer uso de ello. Que no tomen medicamentos como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco porque tienen propiedades anticoagulantes. La fiebre se debe controlar con acetaminofén y con medios físicos como paños de agua. Y algo muy importante es que si ya está infectada la persona, siempre se debe usar el toldillo. Y por último vamos a iniciar entonces el llenado. ¡Perfecto! Y mientras se termina de llenar, quiero aclararles algo muy importante respecto a las soluciones de desinfección y de limpieza. El detergente en polvo que nos sirve para limpiar no debe mezclarse con una solución como el hipoclorito porque entre estas dos soluciones se pueden inactivar y finalmente vamos a ver mucha espuma, vamos a oler muy rico en ese instante esa mezcla de esa solución, pero en la vida real la actividad desinfectante de estas soluciones no va a ser la mejor. Entonces recuerden seguir primero el paso de la limpieza y posteriormente el paso de la desinfección como lo acabamos de realizar. Bueno, yo ya les cumplí con la primera actividad y la más importante que es la limpieza y desinfección de un depósito de agua. Acompáñenme ahora para ver una segunda actividad, la eliminación de recipientes que definitivamente no se puedan reciclar y donde se puede albergar muchísima agua y obviamente a donde puede llegar el zancudo de desegypti. ¡Vamos! Perfecto, me acabo de encontrar en el patio este recipiente que era un termo prácticamente de agua y fíjense ustedes, tiene una abertura en esta parte, ya no se va a poder transportar como tal agua de un lugar a otro, pero sin embargo, si continúa en el patio, lo que sí va a hacer es que va a poder recolectar en este punto, miren, recolectar agua y convertirse en un espacio perfecto para que la desegypti deposite allí sus huevitos, luego serán larvas y por último se vayan por todo el municipio y convertirse en el vector para la transmisión del deck. Así que lo que voy a hacer con este termo definitivamente es eliminar, pero no en todos los casos nosotros vamos a tener que eliminar. Les quiero mostrar otro objeto que me encontré en este hogar y que voy a reciclar y a darle un segundo uso y así voy a contribuir a no eliminar plástico que va a contaminar nuestro medio ambiente y también voy a generar un objeto nuevo dentro de este hogar que se puede rehusar para otras actividades. Así que, ¡vamos! ¡Listo! Me encontré este recipiente de detergente líquido desocupado y se me ocurre que puedo sacar de acá dos objetos que me pueden ayudar con otras funciones dentro del hogar. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarle toda esta maquilla al recipiente. Con ayuda de unas tijeras. Muy bien. Este plástico lo puedo desechar y entonces tengo aquí el resto. Con ayuda de un bisturí, y no quiero que lo vean explícitamente porque a veces los niños, niñas y adolescentes pueden hacer alguna travesura con ese cuchillo o con el bisturí que estemos usando, entonces lo que vamos a hacer es, papitos, vamos a tomar el bisturí o el cuchillo, como les digo, y vamos a perforar más o menos a la mitad, ¿sí? el recipiente. ¿Por qué les digo que más o menos a esta altura? Porque yo ya decidí lo que quiero hacer con este recipiente de plástico. Uno, otro recipiente que me va a ayudar a contener, ya más adelante les voy a decir qué, y en la parte superior del recipiente lo que yo quiero obtener es un embudo, ¿listo? Girándolo. Entonces. Y listo. Hemos terminado entonces de separar las dos partes de las que les hablé, entonces fíjense, esta parte superior del recipiente que teníamos, de la botella, de que nos va a servir, fíjense, de embudo. O sea que yo le puedo quitar la tapita y lo podemos usar para muchísimas cosas. Sea para reembasar soluciones desinfectantes o para cualquier otra actividad en la que ustedes requieran un recipiente que sea de un lado boca ancha y del otro lado boca cerrada. Ahora, tenemos la parte inferior en la que nos quedó un recipiente. Este borde lo podemos quemar con la ayuda de la llama de una vela o en la estufa con el fin de que cuando introduzcamos la mano para sacar los diferentes objetos o cosas que coloquemos dentro de ella no nos vayamos de pronto a lacerar o a cortar. Después de que ya hicimos ese procedimiento, ustedes lo harán en la casa, yo en este instante lo voy a hacer, pero después de que ustedes los hagan, a mí se me ocurre una función para este recipiente y es que en la casa donde viven nuestros papás o donde viven nuestros abuelos generalmente tenemos muchos medicamentos para enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la búlcera gástrica, entre otros. Todos esos medicamentos a veces están por ahí, sin las condiciones adecuadas para que haya un almacenamiento almacenamiento que esté libre de polvo, de animales, etc. Entonces, este recipiente lo podemos utilizar para colocar todos esos medicamentos. Algo muy importante, si yo lo voy a usar para este tipo de cosas como las que le acabo de hablar, de almacenamiento de medicamentos, tengo que realizar un lavado perfecto de esto. Primero desinfectarlo muy bien, luego dejarlo secar totalmente para ahí sí colocar lo que yo quiero. Sí, definitivamente son otros objetos o es por ejemplo otra solución desinfectante o es para usarla en tareas de limpieza y desinfección, pues no hay necesidad de que tengamos como tal ese proceso de desinfección y de que nos quede totalmente limpio sin la solución que contenía antes que era el detergente líquido. Entonces, después de que ya hicimos el lavado y que ya no huele como tal el detergente y ya no contiene esa sustancia, lo dejamos secar y ahora sí vamos a colocarle los medicamentos que tenemos en ese hogar. Tenemos algunos suplementos multivitamínicos que requiere este adulto mayor, medicamentos de esas enfermedades crónicas que acá les recuerdo que sólo pueden ser formulados por el médico tratante. ¿Listo? No tenemos medicamentos por tenerlos ahí por si algún día los necesitamos, no, son los medicamentos que ese adulto mayor se esté tomando todos los días. obviamente que si tenemos alguna otra enfermedad siendo jóvenes o adultos o niños o adolescentes pues bueno, estos también aplican allí. ¿Listo? Muy bien. Y listo, ya tenemos un espacio adecuado que podemos llevar a una parte o sea de nuestra habitación, a una de la cocina o bueno, ya ustedes miran qué otro uso les dan. Por mi parte acabo de cumplirles con la tercera actividad para prevenir el dengue que es reciclar recipientes. Así que me voy a ir nuevamente a retomar el tema con ustedes. Los invito ahora a una pausa comercial. El tabaquismo tiene efectos nocivos graves para la salud. Es la principal causa de enfermedad y muerte prevenible. Tiene efectos importantes a nivel cardiovascular, entre esos aumenta el riesgo de sufrir de hipertensión arterial. Contribuye a aumentar los niveles de colesterol y disminuye el aporte de oxígeno que va al corazón. Todo esto como consecuencia de los químicos que se inhalan al fumar. Más de 4.700 sustancias, principalmente entre ellas la nicotina y el monóxido de carbono, entre otras. Llegando rápidamente a sus niveles máximos en el torrente sanguíneo y por lo tanto al cerebro. El fumador tiene una disminución en el rendimiento para el ejercicio y un sistema inmunológico menos eficaz comparado con la población no fumadora. Enfermedades crónicas del sistema respiratorio, cáncer de boca, cáncer de garganta, cáncer de pulmones y cáncer de hígado también son causados por el tabaquismo. La exposición al humo de tabaco también es un factor importante para sufrir de estas enfermedades, sobre todo es un riesgo para niños y para mujeres embarazadas. Prevengamos que esta historia sobre el tabaquismo siga acabando con nuestras familias. No aceptes un cigarrillo, no imites a quienes lo consumen, aléjate de quien está fumando, nunca fumes delante de tus hijos y exige siempre espacios libres de humo de tabaco. Liberarte del tabaquismo es lo mejor que puedes hacer para mejorar tu vida y tu salud. No perjudicarás a tu familia, vivirás más tiempo, te sentirás más sano, ahorrarás dinero y mejorarás el aspecto de tu piel y de tus dientes porque el tabaquismo espuma tu vida. Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá, Hospital Nuestra Señora del Carmen, trabajamos con el corazón. Plan de Intervenciones Colectivas 2020. Aunque la dueña de este hogar nos abrió las puertas muy amablemente, ella nos dice que no quiere salir en este video pero gracias a ella vamos a poder evidenciar algo supremamente importante para esta explicación. Resulta que como ustedes saben una de las actividades principales para prevenir la transmisión del dengue es la eliminación de los depósitos de agua que podamos tener en diferentes recipientes. El día de hoy en esta casa encontramos un depósito de agua que ya tiene larvas para el zancudo Aedes aegypti que puede llegar a contagiarnos de esta enfermedad. Así que vamos a ver primero de lo que les estoy hablando y segundo y lo más importante vamos a realizar junto con ella la actividad de eliminar esta agua. Aedes aegypti 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 Bueno, como se dieron cuenta el compromiso es total. Veamos cómo nos fue en el segundo reto. Y llegamos entonces hasta el barrio Simón Bolívar donde la señora María Antonia la señora Emilsen y Angie amablemente nos han recibido en su hogar para contarles varias cosas. Lo primero es que tienen supremamente claro que el cuidado medioambiental es una prioridad y por tal razón han reciclado muchísimos recipientes en el hermoso jardín que tienen en las afueras de su hogar. Lo segundo es que están ejecutando una de las principales acciones en contra del dengue que es el reciclaje o en algunos casos cuando aplica la eliminación de estos recipientes que en vez de estar recolectando agua y posándose allí el zancudo aedes aegypti lo que está haciendo en este momento es brindándonos un poquito de oxígeno y embelleciendo nuestro hogar. Entonces quién mejor para que nos cuente cómo ha sido este proceso hace cuánto tienen este hermoso jardín y cómo contribuyen ellas también a la prevención del dengue en el municipio del Carmen de Apicalá así que las voy a dejar con la señora Emilsen. Bueno, buenos días gracias por la visita y pues esta labor es sencilla simplemente salgo con algunos de mis hijos salgo en moto y donde veo un recipiente como en buen estado digo que pare y lo recojo y lo traigo a la casa lo limpio inicialmente el jardín lo inició mi mamá y pues ahora ya con la edad no puede estar allá mirando el jardín y arreglándolo y todo eso entonces pues a mí me gustan las flores las maticas y creo que es una forma de darle como otro ambiente a la calle y entonces recojo los recipientes como les dije anteriormente los traigo a la casa los limpio y los arreglo para formarlos materas y ahí voy sembrando jardín perfecto muchísimas gracias quiero resaltar de acuerdo a lo que nos acaba de contar la señora Emilsen que ella no solo recicla los recipientes de su hogar sino que está comprometida con mucho del medio ambiente de todo el municipio de Carmen de Apicalá muchísimas gracias los invito ahora a una pausa comercial la etapa de la gestación es una experiencia única y aquí en el hospital de nuestra señora de Carmen cuidarte es nuestra razón de ser mamita recuerda asistir a tus controles prenatales ya que estos son destinados a la prevención diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan afectar tu vida y la de tu bebé los propósitos de los controles prenatales son identificar los factores de riesgo diagnosticar la edad gestacional diagnosticar la condición fetal diagnosticar la condición materna y por supuesto educar a la madre en el proceso de gestación mediante exámenes periódicos ordenados en los controles prenatales podremos identificar de forma oportuna enfermedades enfermedades la rubeola preeclampsia infecciones de vidas urinarias hipertensión arterial toxoplasmosis varicela entre otras todas estas de importante detección temprana ¿para qué? para prevenir complicaciones durante el embarazo otra enfermedad muy importante que podremos detectar al tiempo es la sífilis la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede conllevar durante el embarazo a aborto a parto pretérmino a muerte fetal o a que tu bebé nazca con esta enfermedad es decir que nazca con sífilis congénita de aquí la importancia de asistir de forma oportuna a los controles prenatales vamos a poder diagnosticar de forma temprana y brindar tratamiento para así prevenir las complicaciones de la sífilis y del resto de enfermedades de las que hemos hablado y para esto el hospital Nuestra Señora del Carmen cuenta con una consulta de control prenatal para recibir a todas las mamitas del municipio y brindarles la atención que necesitan recuerden solicitar su cita al número que aparece en pantalla y no olvidarse que aquí en el hospital Nuestra Señora del Carmen trabajamos con el corazón Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá Hospital Nuestra Señora del Carmen Trabajamos con el corazón Plan de Intervenciones Colectivas 2020 Hoy estamos en el domicilio de la señora Luz que amablemente nos permitió el ingreso a su casa para que podamos conocer y ella misma nos cuente sobre un proyecto muy importante que está realizando hace varios meses y con el cual está súper comprometida para que en el municipio de Carmen de Apicalá no tengamos más criaderos de zancudos a Edecegipti y a su vez contribuyamos con el medio ambiente les voy a dejar entonces con ella quien nos va a contar todo lo que está realizando si jefe en la casa de uno siempre sale mucho recipiente de todos los tamaños y hay algunos que no sirven porque son muy pequeñitos porque realmente no pueden ser reutilizables entonces eso sí los seleccionan en una bolsa y los deja parte de la basura pero eso sí los desecha uno se los lleva al carro pero hay algunos que son que nos prestan algún servicio y uno siempre se pregunta de qué forma puedo yo colaborar con el medio ambiente entonces ahí es donde les surgen a uno todas las ideas de reutilizarlos esta es una forma que me ha parecido a mí muy novedosa y todo y que yo siempre quise tener mi huerta en mi casa entonces estos se me facilitan mucho la dedicación de uno hacer el diseño y poderlos seleccionar entonces aquí tengo mi huerta tomate ajo albahaca manzanilla y las las cosas que son útiles para la cocina y de una vez cuidarse en la salud bueno señora Luz Marina usted también nos contó sobre otros proyectos muy hermosos que tiene en su casa también de recipientes de cartón y de plástico en su taller de modistería entonces ¿le gustaría que lo viéramos? sí claro por supuesto bueno como están viendo ustedes acá tengo tapitos que en las navidades me han regalado galletas entonces son muy prácticos con tapita y entonces eso me ayuda a seleccionar muy bien las cosas más pequeñas que puedo tener estos también son muy prácticos porque me dejan ver lo que inmediatamente necesito para utilizarlos y son muy muy bonitos y muy prácticos aquí están todos los de cartón que me también ellos vienen separaditos entonces la idea es seleccionar por colores los hilos y me parecen muy prácticos no hay necesidad de botarlos porque son muy necesarios y en las cajas me gusta utilizar las cajas porque me ayudan a ordenar en forma de diferente color o según cada cliente lo tengo en diferente caja para seleccionar todas las costuras que tengo por la razón de que yo reciclo como ya les dije me gusta colaborar de alguna forma con el medio ambiente porque sé que todos estos desechos si yo no los tengo aquí ordenadamente y sirviendo para algo me van a quedar en el patio en un rincón guardando agua guardando polvo guardando tierra donde van a llegar los zancudos donde van a llegar las cucarachas quizás gusanos quizás algún animal una culebra y se meten dentro de estas cosas y son perjudiciales para mi familia mis hijitos para todos en la casa bueno muy bien y como se pudieron dar cuenta somos cada uno de nosotras también como técnicos y profesionales de la salud los que estamos comprometidos con todo este tema de la prevención no es solo predicar sino también aplicar y realizarlas cada uno de nosotros en nuestros hogares en nuestro entorno y en este caso como les acabé de mostrar como tal en domicilios de nuestro municipio ahora los quiero invitar a ver testimonios como tal de nuestros líderes de la comunidad rural y urbana del municipio de Carmen de Apicala quienes nos contarán un poquito de su experiencia con la lucha que tienen en contra de la multiplicación de este vector el zika el dengue y el chikungunya son enfermedades que no tienen vacuna por eso la mejor forma de prevenir estas enfermedades es evitando que se reproduzcan o se críen los mosquitos en especial el mosquito Aedes aegypti y para ello solo nosotros podemos hacer parte de la solución ¿de qué forma? eliminando de nuestras casas todos los artefactos donde se puedan depositar aguas lluvias que es donde se desarrolla el criadero del mosquito aparte de eso debemos mantener nuestros tanques del agua donde nosotros depositamos el agua los debemos mantener limpios tapados y clorados y finalmente si nosotros hacemos parte de las campañas de recolección de inservibles que se producen en nuestra comunidad eso hará que al recolectar estos inservibles el camión se los lleve y mantengamos el área donde nosotros vivimos limpia y adecuada para que no se desarrolle el mosquito que nos afecta con esta enfermedad los invito ahora a una pausa comercial el cáncer de mama el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata son tres tipos de cáncer que si se detectan a tiempo pueden tratarse por el hecho de ser mujer si estás cerca de los 50 años o tienes algún antecedente familiar de cáncer es más que suficiente para estar atentas una de cada ocho mujeres puede padecer de cáncer de mama hazte mensualmente el autoexamen de mama y visita de forma anual a tu ginecólogo pon atención a cualquier cambio en tus senos y si eres mayor de 50 años solicita periódicamente tu mamografía por otro lado el cáncer de cuello uterino está relacionado con el virus del papiloma humano un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales tengamos relaciones responsables vacunemos a nuestras niñas y jóvenes contra el bph para disminuir el riesgo periódicamente acudamos al ginecólogo y lo más importante hazte la citología una vez al año recuerda que este servicio está disponible en el hospital nuestra señora del carmen y por último ten en cuenta que el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente de los hombres en la edad adulta sobre todo después de los 40 años así que asiste por lo menos una vez al año por esta razón a tu médico deja el tabú a un lado el tacto rectal no es doloroso no genera grandes molestias y dura solo pocos segundos recuerda que el hospital nuestra señora del carmen te presta servicios para la prevención y detección temprana de estas enfermedades asesórate con nosotros visítanos y aclara dudas alcaldía municipal del carmen de apicalá hospital nuestra señora del carmen trabajamos con el corazón plan de intervenciones colectivas 2020 bueno muy bien excelente todas estas actividades que se realizan para que ustedes vean que uniéndonos por supuesto que son efectivas y con la articulación de diferentes sectores vamos a lograr que todo ese comportamiento epidemiológico que tiene esta enfermedad o sea todas esas estadísticas que se presentan puedan ir disminuyendo y tomando una curvatura ya descendente que nos va a indicar que la calidad de vida en nuestro municipio está mejorando gracias a la educación que todos tenemos y obviamente la contribución que todos hacemos respecto a este tema hablemos de todas formas un poquito sobre qué es el dengue qué son los vectores cómo se transmite enfermedad no solo el dengue sino también el zika el chikungunya una plaga es un animal o planta cuyas actividades interfieren con la salud humana afectan el bienestar y generan daño económico también reciben el nombre de vectores estos vectores son animales sean insectos roedores y otros que transportan gérmenes de enfermedades desde seres enfermos o ambientes contaminados directamente al ser humano sano ya sea por picaduras mordeduras infectando heridas o contaminando alimentos la falta de higiene en la vivienda la convivencia con animales y la falta de protección en la ventana y en las puertas se constituyen en los factores ambientales más importantes en la propagación de enfermedades transmitidas por vectores algunos vectores como los mosquitos que transmiten el dengue y el paludismo pican a personas enfermas y luego transmiten estas enfermedades picando a personas sanas el zika el dengue y el chikungunya son enfermedades que afectan de diversas formas al ser humano algunas de estas son graves y otras pueden ser mortales el virus del zika así como del dengue y del chikungunya se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que lo transmite a una persona sana particularmente el zika se transmite también por vía sexual una persona con el virus puede transmitir la infección a través de relaciones sexuales aún si no se presenta síntomas en ese momento el dengue por otro lado es una enfermedad que afecta las defensas del cuerpo humano que sin cuidarnos puede provocar hemorragias internas que pueden llevar hasta la muerte y finalmente el chikungunya afecta principalmente las articulaciones provocando dolores intensos y crónicos el zika el dengue y el chikungunya tienen en común que se transmiten por el mismo vector el mosquito aedes aegypti el virus del zika el dengue y el chikungunya se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que lo transmite a una persona sana además el zika se puede transmitir por vía sexual una persona con el virus puede transmitir la infección a través de las relaciones sexuales aún si no presenta síntomas los invito ahora a una pausa comercial aprende a prevenir las infecciones y enfermedades de transmisión sexual tener relaciones sexuales sin condón tener varias parejas con las cuales tenemos relaciones sexuales el consumo de drogas y el consumo de alcohol son los factores de riesgo más importantes al hablar de infecciones de transmisión sexual y estas infecciones no discriminan ten siempre precaución las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades de transmisión sexual son infecciones y enfermedades que pueden transmitirse en una relación sexual vaginal anal por eso si llevas una vida sexual activa no importa tu edad sexo color de piel u orientación sexual sin la debida prevención puedes contagiarte aunque existen otras formas particulares de contagiarse como por ejemplo la transmisión vertical de la madre a su bebé en el proceso de gestación y en el barco las infecciones más comunes son el VIH la sífilis la hepatitis A y C la tricomona vaginalis la candidiasis la garnerela y la blenorragia algunas de estas pueden llegar a ser tratadas siempre y cuando se diagnostiquen de forma oportuna y temprana y tú que me estás viendo sabes cómo prevenir las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual la mejor forma de prevenirlas es llevando una vida sexual responsable y usando condona en cada acto sexual si necesitas hablar con alguien sobre tu vida sexual sospechas de una posible infección o presentas algún síntoma el equipo de salud del hospital Nuestra Señora y Carmen son tu amigo ideal ya que el personal está capacitado para brindarte apoyo y consejería no te preocupes recuerda que la mayoría de estas enfermedades tienen un tratamiento médico solo debes hacerte chequeos periódicos Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá Hospital Nuestra Señora del Carmen trabajamos con el corazón Plan de Intervenciones Colectivas 2020 Para prevenir la transmisión del Zika Dengue y Chikungunya se debe controlar el vector que en estos casos es el mosquito AESA Aedes aegypti la familia debe contribuir a eliminar los criaderos de los mosquitos fuera y dentro de su casa asimismo la comunidad educativa debe contribuir también a eliminar los criaderos de mosquitos en la escuela y la comunidad el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que vive en nuestras casas escuelas y los alrededores como tal se reproduce en cualquier envase que acumule agua limpia La hembra del mosquito después de alimentarse puede poner hasta 400 huevos a la vez El mosquito tarda entre 7 y 10 días para convertirse en adulto Ciclo huevo gusarapo y mosquito De los huevos nacen las larvas o gusarapos Las larvas o gusarapos se transforman en el mosquito adulto El tiempo de vida de un mosquito adulto es de entre 3 y 4 semanas y su distancia de vuelo es alrededor de 50 metros pudiendo llegar hasta 500 metros Las horas de mayor riesgo de las picaduras son temprano por la mañana y al atardecer Sin embargo estos mosquitos también pueden picar durante la noche Los invito ahora a una pausa comercial ¿Conoces el servicio de vacunación del hospital Nuestra Señora del Carmen? Las vacunas nos aportan inmunidad para muchas enfermedades y así evitamos entre 2 y 3 millones de muertes al año según la Organización Mundial de la Salud El servicio de vacunación se presta a toda la población carmelitana en los siguientes horarios De lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde Pero si requieres aplicarte la vacuna BCG para tuberculosis o fiebre amarilla acércate únicamente los jueves en el mismo horario El hospital Nuestra Señora del Carmen cuenta con este servicio y es totalmente gratis Trae el número de identidad y carnet de vacunación Si deseas más información llama a la línea 320-852-4461 Recuerda que vacunar a tu hijo es seguro salva su vida y la de toda una familia En Colombia contamos con un carnet que contempla todo el esquema en que debemos vacunar nuestra población Cada vez que te programen una vacuna no dudes ni un minuto en cumplir esta indicación media Alcaldía Municipal del Carmen de Apicalá Hospital Nuestra Señora del Carmen Trabajamos con el corazón Plan de Intervenciones Colectivas 2020 Y espero que esta transmisión les haya gustado mucho que hayamos reforzado todo eso que ya habíamos aprendido en otras transmisiones y en otros encuentros educativos que hemos tenido no se les olvide lo más importante es que creemos conciencia en los más pequeños de nuestro hogar también en estas tres actividades tan importantes el lavado de tanques o depósitos de agua la eliminación de inservibles y el uso adecuado de diferentes recipientes para el almacenamiento de agua y demás nos vemos entonces en una próxima oportunidad para transmitir conocimiento aquí en el Hospital Nuestra Señora del Carmen trabajamos con el corazón chao chao